Ok, vamos a seguir con... Tengo que llegar hasta ahí... Entregar... Los consumibles... Eso lo llevo directamente con el camión... Aquí... Ah, que suave parece... Ay, espero que lo agarre... Sí... Bueno, ahora que sigue... Oh, oh... ¿Qué se cayó? ¿Otra vez? No... Se lo hay que tener a veces las piezas... A ver... Después lo llevo... Ya fue... L соб processos... Ve a爸爸... Tocó mi treza... I escaló... Como va... ¿Por qué? Tuve pasado... No peor que alguien va... Wanda no encerrarse... Tocó... Existiendo... Chay, pero si quieres... ¡Mamá! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Jajaja! Con que, por ahí no van a ir Las raíces son de lo peor y 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 yo tengo que subir con este remolque olvídalo así que únicamente que me lo suelto sin remolque pero no creo encima me quedé sin combustible y ahora y 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